Los estudiantes universitarios ya tenemos un estatuto que reconoce nuestro papel en la gestión pública de la educación superior. Con este nuevo decreto ya podemos participar activamente en el proceso formativo. Nuestro estatuto nace del esfuerzo continuado de las organizaciones de estudiantes, del Consejo de la Juventud, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, de la Conferencia de Defensores Universitarios y de las entidades representativas de discapacitados. El Estatuto del Estudiante Universitario regula los principales derechos de los alumnos, como son la orientación preuniversitaria, la formación en valores, las actividades deportivas, culturales y solidarias, y garantiza la evaluación objetiva y nuestro derecho a la propiedad intelectual. Con el Estatuto los estudiantes adquirimos responsabilidades y ganamos en derechos. La nueva norma no distingue entre estudiantes de universidades públicas o privadas. Con el Estatuto aumenta la importancia de nuestro papel. Participamos activamente en el proceso de aprendizaje, en el gobierno de las universidades y en una formación integral y de calidad. Podemos intervenir en el diseño, seguimiento y evaluación de la calidad docente, para tener, en todo momento, garantías de que se cumplen nuestros derechos como alumnos. Además, el decreto también prevé la creación de un Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, como órgano de deliberación, consulta y participación de los alumnos ante el Ministerio, que contará con representantes de todas las universidades. Para conseguir una perfecta adaptación al entorno universitario, tenemos tutorías personalizadas, tanto de titulación como de materia o asignatura. Tenemos tutorías personalizadas para la perfecta adaptación al entorno universitario. Para asegurar que ningún estudiante deba abandonar sus estudios por razones económicas, el Estatuto del Estudiante prevé la concesión de becas, ayudas y programas de movilidad. Se fomentará la evaluación continua y objetiva, aumentará el reconocimiento de la autoría de nuestros trabajos y se valorará la experiencia profesional previa. Nuestra implicación es esencial en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Esta norma también nos ayuda a conciliar el estudio con la vida laboral y familiar, reconociendo al estudiante a tiempo parcial. En definitiva, con el Estatuto podemos participar activamente en el aprendizaje, la docencia y el gobierno de nuestra universidad. Tu papel es fundamental en la gestión pública de la educación, ganarás en derechos y adquirirás responsabilidades. Participa, tu universidad, tu formación y tu futuro también dependen de ti.